qué onda qué onda amigos ya se la saben su compa antonio zazueta tú que show aquí venimos a dar un recorrido por la playa miren nada más qué bonito luce la arena el panorama el valentino por ahí amigos el castillito blanco qué bonito se ve miren qué chula del mar amigos cómo se refleja el sol en el agua las pisadas en la arena todo se ve genial mira amigos podemos ver como ya las personas están disfrutando de las vacaciones de diciembre que aquí en mazatlán créanme no hace nada de frío amigos pueden venir y disfrutar de la playita a gusto hasta las cervecitas bien heladas se antojan miren nada más cómo se ven personas ya poco a poco poco a poco se va llenando la playa cada día más ya nos podemos encontrar una que otra banda por ahí amigos vamos a ver si nos la encontramos quiero aprovechar y mandarles saluditos muy especiales a las personas que siempre están ahí al pendiente a mi amiga leti castillo a mi amiga también de van y merari hasta monterrey como de que no saluditos miren hasta el para el pajarito que se encuentra por ahí está disfrutando del mar en el mar la vida es más sabrosa dicen por ahí que opinan amigos también saluditos especiales a mi amiga nancy navarro saludos desde chicago por ahí me puso nunca en un comentario saludos hasta chicago amiga toda la gente bonita que me ve por allá mi compa eberardo como has estado ahí les va compa el saludito siempre está al pendiente por ahí viendo los vídeos a la familia lo es que ya tenía mucho que no comentaba por ahí ya regresaron ya regresaron amigos muchas gracias miren nada más que chula de playa mazatlán sinaloa ya se la saben andamos al 100 a mi compa héctor campos también miren amigos qué bonita se ve el agua como se refleja la luz del sol en el agua es una bendición estar por aquí mira mi amiga por allá pateando el agua que bien se ve la playa no amigos de qué opinan que dicen por ahí ya se la saben como pueden ver amigos la playa luce un poco extraña cerca de la orilla se ve como escargado y un poquito más adentro ya está la arena otra vez son los efectos del mar amigos pero lo bonito y lo rico al agua no se le quita miren por ahí vemos al niño ese que va a disfrutar del mar como de que no aquí nos encontramos más o menos a la altura del oyster bar miren las personas por ahí estamos viendo el parachute amigos y ven a mazatlán y les gustan las actividades un poco extremas ya saben amigos se pueden subir al parachute al paracaídas por ahí que lo jalan con una lancha y ustedes van por toda la bahía amigos y pueden hacer unas tomas muy bonitas por ahí vemos la banda miren ahí va la banda hay que jalar la banda que suene machina y se ve la banana mira ya se la saben amigos imagínense amigos está sentados aquí con unas cervecitas un poquito lo que ustedes prefieran vamos a caminar por la escollera para que vean un poco más de cerca como rompen las olas del mar aquí entre las rocas amigos saluditos también para mi compa david carmona siempre está al pendiente siempre anda al 100 mi compa muchas gracias mi compañía cortiz hasta monterrey nuevo león como no hay le va el saludo mi compa miren el mar que chulada que bonito se ve que bonito a poco no les antoja pegarse un baño aquí déjense venir amigos mi gente bonita de monterrey de guadalajara de chihuahua que siempre me ven por ahí de durango miren como luce la playa como se ve el mar vemos que más atlanta creciendo mucho vemos construcciones nuevas mucha hotelería van para arriba también mi compa jesús flores que siempre está el pendiente ahí le va su saludito mi compa como no ya se la sabe su compa tuki show gracias por compartir los vídeos por regalarme esos likes miren cómo se ve el mar cómo se ve el mar amigos qué bonito es lo bonito no cabe duda no y estuvieron aquí lo que yo estoy oyendo como como se escucha el mar en romper las olas amigos es otro boleto la verdad sin palabras en ocasiones me quedo pero ustedes disfruten disfruten a través del vídeo saluda mi compa cuco macías también miren amigos qué bonito se ve la arena como luce se antoja hasta para jugar un futbolito aquí vemos los niños ahí jugando en la arena miren es otro boleto amigos la verdad estar en las palapitas ahí nomás imagínense ustedes estar ahí sentaditos a gusto disfrutando de esta vista miren ahí por ahí vemos las mujeres hermosas no pueden faltar aquí el mazatlán sinaloa miren amigos no se les antoja estar ahí sentado en un camastro abajo de esas palapitas disfrutando de esta vista miren nada más ahí les va para todos ustedes mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo que es sabroso mueve lo ya ven amigos para los que ya han venido más al atlán y los demás atlán por supuesto ya saben que aquí hay ambiente hay movimiento hay lugares para bailar y todo el cotorreo saluditos a mi amigo a mi amiga perdón a londra al badi también siempre está el pendiente en youtube y bien amigos miren nada más lo que nos podemos encontrar aquí en la playa digo los hoteles todo ese rollo pero a ver veamos un poco más de cerca lo que hay por aquí miren nada más quieren venir o no hay güey dijera el platanito podemos ver las personas como disfrutan de la playita miren amigos qué bonito es lo bonito si quieren cruzar en kayak aquella isla se puede y ya se la sabe mi gente su compa antonio se azueta miren nada más escribir su nombre en la arena también se puede como no ya saben suscríbanse al canal allá abejito yo les voy a estar subiendo más y nuevos vídeos de aquí de mazatlán sinaloa para que ustedes estén al pendiente ya se sienten las vacaciones de diciembre amigos podemos ver que ya están llegando las personas el turismo nunca falta aquí el mazatlán por supuesto las bellas mujeres también siempre hacen acto de presencia ya